Música Te seré fiel, pues serte fiel, es serme fiel a mí Y es esta fe la que ha inspirado mi lealtad Muchas cosas tienen que cesar Y para ello, primero que nada, tienen que cesar entre nosotros la desunión Las guerras étnicas y los conflictos entre nuestros pueblos Llamados a luchar por su desarrollo Y el derecho a sobrevivir y ocupar un lugar digno en el mundo de mañana Y algún día, no nos separarán orígenes étnicos Ni chauvinismos nacionales Ni fronteras Ni ríos, ni mares Ni océanos, ni distancias Seremos, por encima de todo Seres humanos Llamados a vivir inevitablemente en un mundo globalizado Pero verdaderamente justo Solidario y pacífico Música